No lo sé, he estado tantos años dando peleas de esta naturaleza, ¿no? Defendiendo la conservación del bosque nativo, el recurso pesquero, la nacionalización del cobre. He estado siempre involucrado en estas tareas, en estas aspiraciones políticas que las hemos dado desde organizaciones sindicales, desde la universidad, desde los colegios, desde las organizaciones sociales, civiles, estudiantiles, sindicales, laborales. Y hoy día, bueno, yo creo que es como la conclusión de eso, ¿no? Como me haya atrevido a hacerlo ahora, tiene más bien que ver con una historia, con un llegar a una situación en donde quedas como posicionado adelante, detrás de mucha gente, y porque ya los que ya dieron antes que yo la batalla, ya no están, digamos, ¿no? Bueno, yo estuve con la concertación dos años, entre el 90 y el 92, 93, por ahí. No estoy con la concertación porque ha traicionado de manera sistemática, permanente, hipócrita, la voluntad popular, la concertación le hizo mucho daño a Chile. Es un conglomerado que traicionó sus ideales, que en vez de defender los intereses del pueblo de Chile, más que ideales, ¿no? De alguna manera lo que hizo fue, se construye sobre un proyecto político de lucha social, de lucha obrera, de lucha sindical, de lucha estudiantil, y cuando asumen la tarea de conducir el país, se ponen del lado de los empresarios, del lado del capital, y yo no puedo estar, no puedo estar con un conglomerado político que interpreta y gobierna para la clase empresarial. Yo creo que sí, las opciones están, hay 10 millones de votos en disputa, concertación y alianza tienen asegurado 3 millones, nosotros con el 20% de este 10 millones, pasamos segunda vuelta, un 20%, son 2 millones de votos. Si logramos esa votación, entramos en segunda vuelta, y si entramos en segunda vuelta, entramos en la moneda. Bueno, se profundizarían las desigualdades, se profundizaría el movimiento social, el descontento va a crecer, y nosotros vamos a estar ahí, de todas maneras, en la arena política, con un proyecto político, con un movimiento, que va a dar batalla, y le va a dar mucha, le va a dar, va a reaccionar frente a las políticas neoliberales que va a continuar implementando la concertación. O sea, le vamos a poner muy difícil la cosa a la concertación. Chilenos, chilenas, jóvenes que viven en esta comuna, están golpeadas, una de las más golpeadas de Chile y de Santiago, que merece la oportunidad de abrir el futuro, para sentirse también parte de un Chile que prospera, y no un Chile que ve como otros prosperan. Gracias.